para hacer uso de ese sarcasmo tan suyo dice el mundo está al revés el narcotraficante es Felipe Calderón y tiene razón el presidente tiene razón y el presidente criticó la información sobre la compra de bots al 3 por 1 3 bots por 1 dólar o por 1 peso 3 si se lo están dando en ganga pues si la crisis en Argentina la crisis en Colombia está durísima así que se los están regalando este como dice el presidente hay que ayudar a la economía de Argentina no le hace que sea guerra sucia pero así como calificó el mundo al revés el presidente López Obrador dice el presidente que hay condiciones para sacar bien la elección y durante la mañanera de este martes señaló de nueva cuenta a los medios de comunicación que dijo operan en beneficio de intereses creados y son esos periódicos que yo les decía yo los digo por nombre del presidente no los digo por nombre pero yo se los digo porque ahí trabajé sé para quien trabajan Reforma es un proyecto político de la derecha de la derecha región montana nunca han podido tener un candidato presidencial de Monterrey no les interesa Nuevo León sino Monterrey pero es un proyecto político que nace que nace en Monterrey con un periódico que se llama El Norte Reforma es el segundo y hoy tienen un periódico hace un buen rato en Guadalajara también este El Universal es el mismo de los de los Juan Francisco Ili Ortiz o Juan Carlos Ili Ortiz los hijos y tiene una hija también por ahí pero tiene otros apellidos además de Ili Ortiz que ella ya está haciéndose cargo de algunas secciones del periódico Los El Sol de México de los mismos dueños de siempre Imagen Milenio de Monterrey si el presidente no lo dice pero esos son los proyectos televisa cuando Emilio Azcárraga ya va a cambiar su política si toda la vida se han vendido al Partido Revolucionario Institucional o al PAN toda la vida miren nada más le voy a dar un detalle cuando cuando se han vendido a la vida